Gala Cultural Sí, una verdadera gala cultural, el estar en compañía de José Perdomo, el maestro José Perdomo, artista plástico dominicano, quien además expone en su próxima muestra, a propósito de este poema maravilloso de Antonio Machado, Cantares, expone un cuadro que así lo titula, Caminante no hay camino, se hace camino al andar, y bueno, un gran honor tenerle por aquí maestro, bienvenido. Para mí es un gran honor estar con ustedes dos aquí. Gracias. De nada maestro, gracias, gracias. Maestro. Serviendo al pueblo dominicano, de su cultura. Así es. Mire, usted presenta una nueva muestra, y me atrevo a sugerir la idea de que nos presenta también a un nuevo José Perdomo. En qué medida esta muestra y este conjunto de cuadros, pues marcan un cierto tránsito suyo hacia otras formas de expresión. Me voy a remontar viviendo en Nueva York en ese tiempo, en los años 70, en 1975, 34, por ahí. En mi casa había dos perros, había un chihuahua pequeño y había un lobo de Alaska, un animal enorme, una cosa. Entonces le dijiste a mí, salía con el chihuahua, y yo salía con el grande. Era más o menos en otoño. Y en esa época, en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York, hay una tendencia muy marcada en el clima. Llueve, pero es una lluvia muy fría. Allá le dicen revalilla, porque eso se pone en la calle que usted cree que es un charquito. Y cuando usted la pisa, ahí mismo se cayó, porque eso se vuelve hielo, con el clima frío se vuelve hielo. Entonces eran como las 6, 7 de la noche aproximadamente, y yo salgo y veo las calles donde yo vivía, en Washington State, parqueaban carros de este lado y de este lado. Entonces había mucha grasa de automóvil y de esas cosas que le ponen los vecinos. ¿Necidos de aceite? Sí, aceite y cosas. Y cuando yo veía, con las luces, se refractaba, que era bellísimo, un alcohíris. Tenía verde, tenía azul, amarillo, rojo, de todos los colores que iban corriendo según le daba el aceite con la luz. Entonces había un pedazo de alambre tirado en el suelo, como de madera, y todos los hoyitos que tenía, tenían un color diferente. A mí me llamó mucho la atención este, yo lo cogí, me lo llevé para el estudio, y cogí, me metí en el estudio una vez y comencé a inventar la cabeza. Esos eran los ojos del pintor, ¿no? Me dio vuelta la cabeza y dije, no, tú me lo puso Dios aquí. Bueno, comencé los primeros cuadros, que exhibo uno, por cierto, en esta exposición, no sé si estará aquí. Sí, tenemos cuadro suyo aquí atrás. Ah, mire, esto se llama La Última Cena. A mí no aparece el Cristo, pero están todos los elementos, incluso el oro que se ve ahí marcado, es símbolo del poder de Dios, de la riqueza de Dios. Dios dice que el dueño del oro y la plata, y las uvas están hechas en una canasta dominicana, es una canasta dominicana. Y el pan, como metáfora del alimento, ¿no? Si usted ve, de la derecha, le falta como crecer un pedazo de pan. Exactamente. Para compartir. Entonces, en el vino, esos eran los que se usaban, antes no se usaban botellas como ahora, sino se usaban la mesana, que eran hechas de, ¿cómo se llama esto? Que se hace de la escultura. Cerámica y barro. Barro, barro, barro. Eran así. Y las flores blancas son símbolos del Espíritu Santo, de la pureza. O sea, tiene todos los elementos de la última cena, lo único que Cristo está en alma y no en cuerpo. Por eso no aparece ahí, digamos, figurado en ningún momento. Y se titula Santa Cena. Santa Cena. Entonces, por los... Porque en el caso de, por ejemplo... Este, por ejemplo, mire, que nos ha llamado mucho la atención. Ese se llama... Peces. Peces. Le pusimos esos títulos así. Por la razón de que... Yo estaba como tan enfrascado en lo que estaba haciendo que a mí, yo por lo regular, cuando hago un cuadro le pongo atrás, o sea, perdón, o título y todo. Y fui trabajando los cuadros, los fui colgando en la casa para que se acercaran bien y eso. Y cuando ahora voy para allá, son mariposas. Sí. Cuando voy para allá, le llevo esto, me dice que ahora la joven que trabaja allá. José Perdomo tiene título, digo eso, marica. Ahí iba. ¿Cómo es el proceso creativo de José Perdomo, no? ¿Y por qué caminante no hay camino? Usted nos contaba la anécdota, ¿no?, de aquella imagen que el pavimento mezclado con el aceite, ¿no?, el ojo del artista y corrió a su casa a pintar. Pero, ¿cómo empieza el proceso creativo de José Perdomo? Aquí vemos un canto a la naturaleza, ¿no?, en las últimas dos obras, peces y mariposas, que por cierto, de eso trata su exposición. Hay artistas que les gusta rebuscar, hacer cosas raras e inventar cosas raras, que yo los respeto. A mí me gustan las cosas sencillas, porque yo encuentro que la sencillez, en lo que nosotros llamamos sencillez en nuestra vida es que está lo grande. Jesucristo es una persona sencilla, no es una persona frugada, ni es una persona sencilla. Entonces, en mi caso, yo me voy por las cosas como que nadie le hace caso. Usted es una mariposa, y hemos visto tantas mariposas, que ya usted como la que las pasa inadvertida, ¿no? Yo fui una vez por allá, por Jarabacoa, y quedé impresionado de los troncos, que son matas de años y años. No pensamos nosotros pisar este planeta cuando esas matas estaban ahí. Maravilloso. Y yo me quedé asombrado, y he hecho unos cuantos cuadros, pero nada más los troncos. Incluso he hecho matas, pero dándole prioridad al tronco, especialmente. Hay uno que se llama El Bosque, ¿verdad? Sí. El Bosque. Ahora, maestro, hay una nueva paleta en esta exposición. Sí, 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 sí. Sí, intuyo eso totalmente. Antes yo pintaba con colores muy fuertes. Muy fuertes. Colores fuertes, azules, amarillos. Rojos. Rojos, azules. Naranjas. Naranjas, y esos colores muy fuertes, sí. Ahora, por las circunstancias, un día, me puse a hacer un cuadro, y yo voy a hacer un cuadro que sea blanco todo. Me pire y hice mi cuadro en blanco. La señora Leonora González, que tenía una galería aquí hace muchos años, que llamaba Boynayel. Sí. Esposa de don Pedro Vega, ¿no? Sí, él murió. Que recientemente murió, lamentablemente. Fui a casa y vio el cuadro y me dije, José, hazte unos cuadros por ahí. Yo siempre he respetado a doña Leonora dentro del arte, porque es una persona que sabe de arte, que conoce de arte y ha visto mucho arte, especialmente pintura. Digo, van a hacer unos cuantos cuadros. Entonces, escogí, fui a Nueva York, porque aquí no lo había, compré como seis, siete clases de óleo blanco, diferentes colores, diferentes blancos, porque no son colores, hay ausencia de color. Y comencé a trabajar, me entusiasmé y comencé a trabajar en esos cuadros. Hay unos cuantos ahí, blancos. Miren, miren, miren este cuadro, por ejemplo. Este muestra al José de antes. ¿El José de antes? De alguna manera. De alguna manera, ¿no? Estábamos hablando de esa paleta que se ha ido transformando, ¿no? Sí, lo que pasa es que la gente no lo mira. Así es. Y, José, pero no hay color aquí, son muy buenos cuadros. Y el color, digo, me va a costar hacer un poco de color aquí. Y de línea, porque el público... Mira, 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 mira qué explosión, ¿no? Ese lo mandé... Ese caribeño. Lo terminé ayer, ese cuadro, lo mandé hoy. La persona que me trajo de aquí iba para que le diera llevar ese cuadro. Maestro, influencias suyas. ¿Quién marca, no? De alguna manera... Por ejemplo, ese último que usted mandó, a mí me remonta un poco a Wifredo Lang. Pero es a mí, por alguna razón. O al revés. ¿Quiénes marcan un tanto su tan original obra? Porque hay que decirlo. Mire, el pintor que más me ha llamado a mí la atención, porque era una persona que insistía en su tema, le gustaba, lo vivía, lo sentía en su corazón, es Monet, Claude Monet. Monet con el estanque de las lilas y eso, a mí me cautiva. Ahí yo veo colores que ni existen. Y una paz, una tranquilidad que es su obra en todo. ¿Ve? Es una de las obras más visitadas. Sin embargo, usted no es impresionista. No, 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 no. Tuve una época que era impresionista. Una época. Pero ahora, dentro de todas estas escuelas y tendencias, ¿dónde ubicamos la obra artística de don José Perdomo? Bueno, hay quien dice que está, es... ¿Cómo que me han dicho que es una obra? Hay cierta ironía, ¿no? Yo no me acuerdo porque es que es una obra que yo la catarro para mí, claro está, que es también su concepto. Me dio una persona, a Bill Peralta Agüero, que escribió una de las presentaciones. ¿A mí con este programa, claro? Ajá, una presentación de... La otra presentación es de... De este crítico cubano en New York Times. Digo, americano en New York Times. Y a Bill dijo que él estaba anonadado con los cuadros porque él nunca había visto una exposición. Habíamos visto una exposición de esa característica como tan desigual a todo lo que él había visto. Eso es lo que... Maestro, perdón, ¿Se venden sus cuadros? Sí. ¿Usted es carero? No, no. No, yo puse... No, yo puse... Yo trabajo con la American Collection. No sé si a ustedes han llegado una nueva tarjeta que hay, que es una tarjeta especial, tiene un cuadro impreso. Y esa tarjeta es de un grupo que se llama ¿Cómo se llama este banco? Promérica que hay aquí. Entonces, él es dueño del banco de la compañía de tarjeta y es dueño de la Galería American Collection. Yo tengo distintos números de años trabajando con ella. Con ella. Digamos que son sus representantes, ¿no? Sí, sí. En el mundo. Sí. Entonces, ellos... Cuando yo hablé con Silvia, me dijo, José, vamos a ver si... Si buscamos la manera de hacer una exposición aquí, él compró ahora un monasterio allá en Nicaragua, y lo convirtió en un hotel en Galería de Arte. Un museo de arte. Un museo de arte hotel, sí. Y... Nada, estoy trabajando con ellos y... Ha sido satisfactorio. Entonces, por los caminos de la Madre Naturaleza, perdón, Guillermo, con la que se conmemora 50 años de su primera exposición en la República Dominicana, ¿dónde la podemos disfrutar? En la Galería Mirabol. ¿Centro Mirador? Centro Mirabol, sí. Muy buen sitio. ¿Qué día va a ser, don José? Mañana. Mañana. A las 7 de la noche. ¿Y cuánto tiempo va a estar expuesta? Un mes. Un mes, bueno. ¿Y cuántas piezas vamos a tener en la exposición? Creo que como 30. 30. Centro Mirador Norte, un centro bellísimo. Grande. Sí, sí, sí. Son piezas grandes. Este Caminante No Hay Camino tiene 100 pulgadas de largo por centenar de arte. Bueno, le felicito, maestro. Ha sido una sobra maravillosa, ¿no? Y volver a conectarse con su obra ha sido un gran deleite, ¿no? 8 por 4. Gracias, don José. ¿Qué pasó? No, son más. Creo que son más. Ah, son más. Creo que son más. Yo le llevé esto. Ellos se volvieron locos. No, no, aquí está muy impresionado. 31 obras. 31 obras. 31 obras. Mire, Abil, Kiara. Kiara la madre dice, ay, si yo tuve dinero, me sacaron un premio, las compro todas. Digo, bueno, vamos a ver la de esa. Es usted parte del patrimonio plástico dominicano y del mundo. Un gran orgullo. ¿Usted reside aquí o en Nueva York? No, no, yo resido ya aquí. Aquí. Yo viví, después de que vine para acá en el 83, viví dos años en Perú. Viví dos años. Siga, siga. Viví dos años en San Pablo, Brasil, porque me invitaron. El primer expositor que va con una exposición, pintor dominicano a la Bienal de San Pablo, fui yo. Llevé 17 obras invitadas. ¿En qué año? En el año 92. Sí, sí, los recuerdo. La prensa los recogió con una gran cobertura. Doña María de Tolentino fue allá como el presidente de la, para aquí, para países latinoamericanos, de la Bienal y me escogieron a mí. ¿Usted se considera a sí mismo un creador prolífico? Bueno, ahí hay 30 horas. De la cantidad no le digo. Ahora, como dijo un gran amigo mío, el crítico de arte, Jonathan Guzman, que me escribió ahí. Jonathan Guzman vi un cuadro mío y me dice, ¿verdad que uno escribe disparate alguna vez? Porque yo soy un crítico de arte en New York Times y me he atrevido a decir que todo está hecho en el arte. Y ven un país tercermundista con un pintor que no es gran conocido y mira lo que me encuentro. Y se impresiona, ¿no? Ese hombre se quedó hasta el día de hoy. Sí, 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 porque hay una búsqueda que después, don José, si pudiéramos coordinar después de otra comparecencia sería un gran honor. ¿Cómo? Para que nos adentremos, ¿no? Depende de ustedes. Pero el hecho es de que se conmemora 50 años y todos lo celebramos, ¿no? Así es. Es un gran honor haberlo tenido aquí. Bueno, bueno. Nos encontramos mañana en el Centro Mirador, un centro bellísimo. A mí me encantó. Encantada. Mucho gusto. Y las personas que trabajan allí son... Maravillosas. Muy buenas. Sí, son personas maravillosas. Son personas preparadas para esto. Así es. Fantástico. Bueno. Hasta mañana, si Dios quiere. Hay otra cita cultural encantada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!